Sal corriendo, te doy 10 barras de ventaja Esto acaba de empezar, te doy 10 barras de ventaja Empiezo a contar, te doy 10 barras de ventaja Si te pillo, te doy 10 barras de ventaja Sal corriendo, te doy 10 barras de ventaja Esto acaba de empezar, te doy 10 barras de ventaja Empiezo a contar, te doy 10 barras de ventaja Si te pillo, te doy 10 barras de ventaja Ven, dame otro folio en blanco, he de serte franco Aquí no hay descanso, gastando el brazo hasta quedarme manco No me apalanco, si me atranco, tranquilo, que rápido me arranco ¿Quieres triunfar? No rapear, dale caña al singestar Deja ya de molestar, no te entrometas ¿Dónde está tu habilidad? No me vengas con mediocridad Así no conseguirás tus metas Deshace de tu mal, haz las maletas Quítate las caretas, no vives de verdad Solo interpretas cuando la soga aprieta Novato, dedícate a observar y mantén tus manos quietas Detrás de esta hay letras y letras En mis libretas Rabietas, lloros, disgustos y pataletas Está el que no lo ve, el que no respeta No entiende que hacer rap tan solo sea una de mis facetas Esto es más que un hobby, tú eres un toli No haces ni un oli, llama a la poli Si agarro el boli, Bobby Recuerda la lección del tío Toby Esto suena al bofetón, de Batman a Robin Te lo estás oliendo, me estás viendo Sal corriendo sin mirar atrás Te doy diez barras de ventaja Creías que por fin había acabado Pero todo a vuelta a empezar Te doy diez barras de ventaja Puedes esconderte, pero yo pienso encontrarte Empiezo a contar Te doy diez barras de ventaja Te pillo, te doy una hostia No te enteras ni de dónde estás Te doy diez barras de ventaja La mitad de los nuevos raperos de moda Sois bacalas Ya estoy hasta los huevos de mariconadas Toys de tanta falsedad entre los b-boys De kinkis y macarras que ensuciáis el panorama hoy Rape mal, te mofaste No hice bien, te picaste Aquí no vale ni fliparte ni tu máster Quien parte, lleva la mejor parte del pastel O curraste, quizás te pongan en cártel Fan, esto no rapa niños Es pa' que lo pongas a tope en el carro Te flipes, te partas los piños No lance guiños No soy tipo duro, cariño Si veo una peli de miedo Y solo en el Kelly me giño Todas locas por triunfar Aunque tengan que mamar Pues se van a tragantar Mala leche les va a entrar Me la van a merendar Ya la he puesto a calentar Va a dejar sus caras para enmarcar No eres rival ¿Has visto el nivel? Lo bajas Has encontrado una aguja Y tú eres parte de la paja ¿Algo que decir? Última oportunidad Si vas a competir Te doy 10 barras de ventaja Te lo estás oliendo Me estás viendo Sal corriendo Sin mirar atrás Te doy 10 barras de ventaja Creías que por fin había acabado Pero todo a vuelta a empezar Te doy 10 barras de ventaja Puedes esconderte Pero yo pienso encontrarte Empiezo a contar Te doy 10 barras de ventaja Si te pillo Te doy una hostia No te enteras Ni de dónde estás Te doy 10 barras de ventaja Te lo estás oliendo Me estás viendo Sal corriendo Sin mirar atrás Te doy 10 barras de ventaja Creías que por fin había acabado Pero todo a vuelta a empezar Te doy 10 barras de ventaja Puedes esconderte Pero yo pienso encontrarte Empiezo a contar Te doy 10 barras de ventaja Si te pillo Te doy una hostia No te enteras Ni de dónde estás Te doy 10 barras de ventaja Te doy 10 barras de ventaja Que te doy 10 barras de ventaja Te doy 10 barras de ventaja